Es difícil que en Pereira, Cali e incluso Colombia se ignore el nombre de Luz y Tejada. Sus obras están en la ciudad y en Pereira está el Centro Cultural Luz y Tejada, donde se ubica la Emisora Cultural de Pereira. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas y hoy estoy muy contenta de hablar de la artista pereirana Luz y Tejada. La historia de vida de Luz y Tejada me ha impresionado, me ha conmovido y estoy muy contenta de compartirla con ustedes porque fue una mujer que supo iniciar de nuevo varias veces en la vida, que construyó su arte desde diferentes lugares de Colombia y el mundo y que tenía una forma muy particular y hábil de resolver problemas, de superar situaciones, de responder a lo que le incomodaba. Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedradita, muy contenta de compartir esta historia con ustedes. Lucy Tejada Sainz fue una artista colombiana, nacida en Pereira en 1920, que dejó una obra variada y extensa. Hizo pintura, escultura, muralismo, grabados, escribió, siempre, sin dejarse encasillar, en modas, en tendencias, respondiendo en entrevistas lo que quería decir y no necesariamente lo que se esperaba. Ella misma decía que para los críticos podría ser muy difícil ubicarla en una corriente, porque Lucy siempre trató de seguir su impulso y hacer un arte sincero. La mitad del siglo XX en Colombia fue una época de cambios, de explosión del arte. Artistas como Alejandro Obregón, Lucy Hernando Tejada, Eduardo Ramírez Villavizar, María Teresa Negreiros, Enrique Grau, Edgar Negret y muchos otros estaban produciendo aportes al arte colombiano. Pero vamos a ir y a centrarnos por hoy en Lucy Tejada. Lucy pasó parte de su infancia en Manizales. Su familia había y ha estado y sigue interesada por el arte. Desde pequeña recuerda el olor de las pinturas del estudio de su madre, Ismenia Saenz. Y otra parte de la infancia la pasó en internados de monjas. Y podrán imaginarse lo que sería un internado femenino en los 20 en Colombia. Lugares donde se anunciaba el infierno y se castigaba a quien desviara la mirada del frente. De ahí extraña a sus padres, a su familia, describiéndose como una niña solitaria que extrañaba los campos abiertos. Más tarde se fue a Bogotá a estudiar en la Javeriana Femenina estudiando decoración. Y una vez se abrió una exposición de Alejandro Obregón. Ella empezaría la exposición todos los días. Hasta que una vez Alejandro Obregón, después de verla tanto visitar la exposición, le preguntó para qué iba tanto. Y ella solo respondió que le gustaba. Así que Obregón trató de conocer lo que ella estaba haciendo y la invitó a pintar. Terminó sus estudios, pero no hizo tesis y no se terminó titulando porque creía que definitivamente no estaba para eso. Y se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde conoció a Antonio Valencia, quien se convirtió en su esposo. Y a continuación escucharemos una anécdota curiosa que ella cuenta sobre su matrimonio con Antonio Valencia. Y con el tiempo me casé. Antonio Valencia recibió una bolsa viajera de la Escuela de Bellas Artes y con eso nos fuimos. Nos casamos y partimos de luna de miel. Lo hicimos así de repente y los padrinos fueron Pachito Echeverry y Jorge Gaitán Durán. Yo me convertí en una mujer relativamente bohemia después de que fui a la Escuela de Artes. Allí aprendí a fumar, a beber, a trasnochar. Íbamos al café automático con los intelectuales y los poetas de la época. Nos casamos en la iglesia de Egipto para no pagar no sé qué. Y entonces, en plena misa, a la hora de la bendición, el cura dijo, arrodíllense, señores. Pero nadie se quería arrodillar. Y nos pegó que berrido a todos. Nos tocó caer de rodillas. En estos días me encontré unos papeles viejos, una copa del acta de nacimiento, y no vi la firma de mis amigos allí. Ese matrimonio yo creo que tampoco fue válido, porque se celebró bajo el rigor de innumerables mentiras. Se fue con su ahora esposo de la Guajira, al norte de Colombia, a asombrarse con el paisaje e inspirarse. Pero regresó a Bogotá. Estaba por nacer su hija Claudia. Nació sola. Lucy seguía sola. Lavaba pañales y pinceles mientras esperaba a su esposo. Finalmente llegó, pero se fueron juntos a Europa. Estamos escuchando a la compositora colombiana Jacqueline Nova, que aunque no es exactamente de la misma generación de Lucy Tejada, muy seguramente su música son en algún momento, y tal vez se cruzaron en algún espacio. Estamos en Baúl de Cartas, hoy hablando de Lucy Tejada, con información que está disponible en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Y la información de este programa está en los libros de Lucy Tejada, con textos de Gonzalo Mayarino y Alejandro Valencia Tejada, y del libro Lucy Tejada Retrospectiva, 1949-1982, de Lucy Tejada, publicado por el Museo Nacional de Colombia. Así como palabras dichas por ellas mismas en entrevistas que le hicieron, tratando de ser muy fiel a sus palabras y a lo que ella misma dijo. La gestión de estos documentos y de las cartas y del impulso por hacer un programa de Lucy Tejada, se lo agradezco a una colaboradora, a Nina Leone. Y volviendo a la historia, estábamos en que Lucy Tejada se fue ahora a España, a Madrid, que no era la ciudad de Europa que más la atraía, pero allá también pintó. Escuchemos. Trabajé también una serie de grabados sobre vendedores de lotería, los ciegos, aspectos de Ávila, mujeres, un mundo bastante desolado porque a mí el invierno me dio muy duro. No hacía sino soñar con el verde en medio de aquel invierno de Madrid. Pero nosotros viajábamos mucho. Pictóricamente, yo estaba un poco a la espera, como mirando. Fuimos a París y estuvimos cerca de un mes viendo museos. Un asunto muy impresionante. Iba en busca de las imágenes que había visto en los libros. Fuimos al museo en primer lugar y después entramos a Toledo. Y cuando llegamos a Toledo, lloré, lloré y lloré sin poderme controlar. Me emocionó aquella primera visita y ahí nos detuvimos durante horas a ver ese paisaje tostado. Viajó por Europa y alrededores. Se asombró con el arte, expuso obras. Recuerdo también que le gustaba andar de blue jeans y se sentía señalada por otras mujeres, especialmente en España, a quienes les parecía que lucía muy masculino. Pero Lucy Tejada siempre decidió lucir y hacer muy fiel a lo que creía y a lo que podía. Y en eso también decidió que su relación se acabó. Regresó sin dinero, en barco, pero no sola. Regresó a Cali, ahora con un hijo más, Alejandro. Y a su regreso creó. Creó mucho, dio clase, expuso en diferentes partes del mundo. Creó sobre jardines, insectos, máscaras, sueño, amargura, humedad. Y la carta, que escuchemos a continuación, es la única carta a la que logré acceder. Es muy corta. Es una nota de saludos a su hermano. Su hermano es conocido como Tejadita. Su hermano se llama Hernando Tejada. Y es el escultor de la obra del Gato del Río, que se encuentra justo en la ribera del río. Y es un monumento emblemático de la ciudad de Cali. Seguramente quienes han ido a Cali recuerdan el famoso Gato y las gatas. Que es un lugar por donde siempre se muestra la ciudad. Es un lugar muy emblemático. Y bueno, pues esta es obra del hermano de Lucy Tejada, Hernando Tejada. Y vamos a escuchar una pequeña nota que ella le envió. Querido Hernando, deseándote mucha paz y también dicha, espero que este año si vengas a conocer esta casa que es tuya. Abrazos míos y de todos. Lucy, Cali, diciembre 72. Y ahora escuchamos al compositor colombiano Blas Emilio Atiortúa. Cuando denuncié este programa, hablé sobre la efímera carrera política de Lucy Tejada. Que cuando ella se fue a Bogotá, resulta que ella frecuentaba un café que era el automático. Y quienes frecuentaron ese café lanzaron una lista de candidatos al Senado, Asamblea y Cámara por el departamento de Cundinamarca. Esta lista es muy curiosa porque surge desde un café y porque hay una cantidad de intelectuales incluidos en esta lista. Entre ellos está León de Greif, Ciro Mendía, Lucy Tejada. Esos estaban para la Cámara. Para Asamblea estaba Jorge Gaitán Durán, que sí intentó hacer política y que lo logró cuando se tomó la Radiodifusora Nacional, o también conocida como Radio Nacional de Colombia. También está Hernando Telles, destacado cuentista y ensayista de Colombia. Felipe González Toledo, el mejor cronista de su momento. Rogelio Echavarría, poeta autor de El transeúnte. Estaba Germán Espinosa. Y bueno, como ya lo dije, por supuesto, Lucy Tejada. ¿Se imaginan una Colombia gobernada por estos personajes? Sería muy interesante. Hay una entrevista que me gusta mucho a Lucy Tejada. Está en el programa Conversandos, producida por Telepacífico. Fue grabada en 2010. Y me gusta porque ella en ningún momento se deja llevar por lo que esperan que responda. Contradice sus entrevistados, corrige afirmaciones e incluso les pide reformular las preguntas. ¿Pienes a ustedes ese legado de esa enorme obra tan variada, como lo ha dicho Alejandro? ¿Cómo estuve a la edad que tienes esa obra tan importante? ¿Qué sientes tú de ella? Que en realidad, viéndola ya, esta pintora a esta distancia, entonces tratando de reconstruir los distintos pasos, los distintos cuadros que se puedan recobrar y que se puedan reunir de alguna forma en un museo, en una cosa más firme, más segura. Un museo, por ejemplo, es un sitio donde van todas esas cosas y uno está muerto y la pintura también. Pero es difícil porque la pintura mía, los cuadros míos se vendieron en todas partes del mundo. Lucy Tejada murió poco después de esta entrevista, en 2011, en Cali. Y a continuación escucharemos un fragmento de Lucy Tejada reflexionando sobre un momento más maduro de su vida. En este momento de mi vida, creo ser una mujer segura, que prefiere la soledad elegida como espacio privilegiado de la creación y de la vida independiente. He colocado mi fe y toda mi fuerza de mi entusiasmo en mi creación imaginativa, guiada siempre por mi sentimiento y mis creencias. No existe ninguna obra mía donde no se haya depositado mi sensibilidad, mi tristeza y mi ternura. Alejandro Obregón, mi querido amigo de muchos años y de siempre, aún en la muerte, dijo alguna vez que yo era la pintura de la ternura y pienso que tenía razón. Ahora siento que valió la pena dedicar a mi trabajo toda la fuerza de mi ternura. En Pereira podemos ver la obra de Lucy Tejada en la calle, en murales, bueno, uno que otro es menos accesible. Lucy habla en algún momento de lo mucho que le gustaría un museo donde se pudiera reunir sus obras que estaban tan dispersas, que había vendido muchos. Y este sueño ahora se va volviendo museo. Por hoy me despido de Baule Cartas. En la lectura de las cartas estuvo Mildred Sánchez, Luz Mary Bermúdez siempre apoyándome, siempre muy atenta, siempre con mucha paciencia. Nina Leone apoyó en la gestión de la información y de los documentos. Y quien les habla, Sara Gaviria Piedraita, y nos escuchamos pronto.